Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Victor Fox. Calimán. Calimán. Calimán y el pequeño Solín tenían al fin un momento de tranquilidad. A su regreso al pueblo habían conseguido alojamiento en el pequeño hotel llamado La Posada del Zorro Azul. Cuya propietaria, una anciana de rostro severo, los había recibido con brusquedad ordenándoles a marcharse del pueblo. Pero la intervención de su bella hija Roxana servía para que Calimán y el muchacho lograran al fin tener un lugar donde descansar. El sol del mediodía penetraba luminoso en la habitación ocupada por Calimán y Solín, quienes después de dormir algunas horas y disfrutar de un buen baño, se sentían con los ánimos recuperados. Caramba, ahora me siento como nuevo. Hemos comido y dormido espléndidamente y... Sí, y ahora hasta este pueblo me parece pintoresco. Me alegro, Solín, porque precisamente esta tarde daremos un largo paseo por los alrededores. ¿A dónde vamos exactamente? Bueno, recuerda que el motivo por el que estamos en Riviera es capturar al señor Smith. No creo que lo hayas olvidado, ¿verdad? Claro que no, señor. Pero creo que para encontrarlo no necesitamos ir muy lejos. El señor Smith debe estar en el pueblo. No lo creo, no. Llevamos aquí dos días y la población no es tan grande como para que no lo hayamos visto antes. Me parece que el señor Smith está oculto lejos del pueblo. Recuerda que el anciano que cuida la estación del ferrocarril nos dijo que había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro. Lo que indica que el señor Smith no quiere que nadie lo vea en el pueblo. Así pues, debe estar oculto el error de sí. Pero, ¿dónde? Sabemos que saliendo del pueblo no hay ninguna casa en millas a las redondas. Sí, pero te equivocas, Solín. Existe una. Esa severa construcción que se levanta en medio de los páramos. ¿Te refieres a ese castillo que vimos ayer por la tarde? Exacto, sí. El castillo de Rilly, donde habita un hombre misterioso y enigmático, el conde Bartók. Este personaje del que se cuentan tantas historias a la cual más de fantástica y extraña. Pero, ¿tú crees que el señor Smith esté escondido en el castillo de Boyer? ¿Por qué no? Este es el único sitio donde estaría a salvo de ser descubierto, ya que el conde Bartók no acepta que nadie penetra a sus dominios. Además, piensa que el sinfiel señor Smith trata de vendarle a la Esmeralda Romanoff. Solo un hombre acaudalado podría pagar el precio. Pero, ¿tú crees que el conde sea cómplice del señor Smith? No lo sé, Solín, no lo sé. Pero pronto descubriremos eso y muchas otras cosas más. Bien, basta de charlas, Solín. Tenemos que aprovechar las últimas horas del día. Pero, ¿a dónde vamos, señor? Se lo he dicho. A dar un largo paseo por los alrededores del pueblo. A los páramos de Rilly. ¿A los páramos? Pero, ¿con qué objeto? Para aclarar un misterio, antes de que caiga la noche, tenemos que desenterrar un cadáver. ¿Desenterrar un cadáver? ¿Has olvidado, Solín, lo que presenciamos esta madrugada? Aquel jorrobado que terminaba de cubrir una tumba en los páramos. ¿Cómo olvidarlo si estuvimos a punto de morir ante esos furiosos martines? Debemos ir allá. Arte en curiosidad por saber qué encuentran allí. Tal vez eso sea el principio del esclarecimiento de muchos sucesos que atemorizan al pueblo. Señor, no me gusta contradecir tus órdenes, pero... ¿Pero no piensas que es demasiado peligroso ir a los páramos? Por supuesto, Solín. Pero debemos afrontar ese peligro. No podemos quedarnos cruzados de brazos sabiendo que un cadáver se enterró supraticamente. Pero, ¿qué pasará si los martines vuelven a atacarnos? Descuida. Esta vez iremos prevenidos. Anda, Solín. Vamos. Vamos, que la tarde avanza. Calimán y Solín llegaron hasta el pequeño jardín que circuntaba el edificio. ¡Ah! Una tarde espléndida. Sí, sí, pero no paella desenterrar un cadáver. Cuidado, Solín. Cuidado, no menciones eso siquiera. Si deseamos tener éxito en nuestra misión, debemos obrar con cautela. Recuerda que hasta ahora en el pueblo nos quieren solo unos viajeros ávidos, de paisajes y descanso. La discreción es nuestra mejor arma. ¡Pero, señor! Sí, que los tres consejos sabios. Ver, oír y callar. De acuerdo. Ajá. Ahora sonríe que se acerca nuestra joven y hermosa anfitriona. Calimán. Me alegra verlo de nuevo. Espero que haya descansado bien. Oh, por supuesto. Créame que jamás he disfrutado tanto del placer del descanso y la deliciosa comida que nos ofreció su mamá. La pobre está muy apenada por el recibimiento que les dio y... Pero es sorprendente. ¿Sorprendente? ¿Qué? ¿Qué, mi estimada y hermosa Roxana? Su... Su ropa. Su presencia es... Es sorprendente. ¿Está usted tan elegante? Se diría que es usted un príncipe oriental. Oh, sí. Eso es. Un príncipe oriental. Un príncipe oriental. ¡No! 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 La joven Roxana miraba extasiada a Calimán. No podía ocultar su admiración al estar frente a aquel hombre de elevada estatura, de cuerpo atlético y vigoroso, de rostro de asombrosa belleza varonil. Calimán, recuperado de la fatiga, vestía impecablemente un nuevo traje de seda blanco. La ajustada casaca con botonadura de oro se entallaba en su tórax de gladiador. El pantalón de seda blanco marcaba el contorno de sus musculosas piernas y el blanco turbante de seda. Con la gran esmeralda al frente, remataba aquel atuendo místico y legendario de Oriente. Los azules ojos de Calimán se clavaron en el rostro hermoso de Roxana al decir... Ahora su mamá no pensará que soy un vagabundo. Por supuesto que no. Su presencia va a despertar sensación en el pueblo. Todos se quedarán admirados al ver a un caballero vestido tan singularmente. Fue una coincidencia el que trajera el equipaje en mi auto. Ayer mismo estaba con un aspecto desastroso y ahora me siento mejor. Y me pregunto una cosa. ¿Qué puede interesarle a un caballero como usted? Estar en este pueblo. Mi pequeño amigo Salim y yo somos infatigables. Trotamundos hábitos de paisajes diferentes. ¿Pero qué puede haber en Ringley que le llame la atención? Tal vez se quita lo prendado de la belleza de sus mujeres. En especial la de una. El rostro hermoso de Roxana se encendió con tintes suborosos. No podía soportar mucho tiempo aquella mirada intensa de Calimán que se deslizaba por su rostro como muda caricia. ¿Estarán ustedes aquí mucho tiempo? Hasta que recuperemos la esmeralda. ¿Cómo? ¿La esmeralda? ¿A qué se refiere? Mi pequeño amigo ha cometido una pequeña indiscreción. No creo que usted se interese realmente por esto. ¿Ha dicho recuperar una esmeralda? Bien, sí. Recuperar una esmeralda. Una joya que fue robada en Londres hace unos días. ¿Es muy valiosa? Sí, lo es. Sabemos que el ladrón llegó a este pueblo. ¿No es posible? Y debe estar oculto en algún lugar. Pero no será por mucho tiempo, se lo aseguro. ¿Eso quiere decir que usted es policía? No, no, Roxana, no. Digamos que desea recuperar esa joya por motivos de honor. No comprendo. Escúcheme, dos hombres murieron durante el robo. Uno de ellos era entrañable amigo mío y ante su cadáver jure que atraparía al culpable. ¿Tal vez yo pueda ayudarlos? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Díganos, ¿ha visto a un hombre de estatura baja vestido de negro con un paraguas con puño de oro? No. Nadie que yo conozca corresponde a esa seña. Pero, ¿ese hombre llegó ayer a la noche? Me parece que estamos aturdiendo a la señorita con nuestras preguntas indiscretas. Recuerda los tres consejos sabios, Solín. Sí, señor. Salimán, dígame. ¿Cómo es esta esmeralda? Muy hermosa, de corte singular. La esmeralda más grande que usted puede imaginarse. Tiene figura en forma de perra. Pero creo que no tiene caso seguir hablando de eso. Al contrario. Me interesa demasiado. Estaría tan contenta de poderlo ayudar a recuperar esa joven. Le agradezco sus intenciones, Rosana. Pero tengo confianza en que muy pronto la recuperaremos. Sobre todo que es una esmeralda que tiene una extraña y peligrosa al fin. ¿Ah, sí? Sí. Es la esmeralda Rumanofe. Solín. Perdón, señor. Olvidé de nuevo los consejos sabios. Bien, Rosana. Se hace tarde y debemos irnos. ¿Están listos los caballos que ordené? Sí, Calimán. Los encontrará en los patios. Al otro lado de la casa. Pero, dígame. ¿Hacia dónde vamos? Ah, a dar un largo paseo antes de que estalla la noche. ¿Irán hasta los páramos? Tal vez. Es peligroso. Recuerde que ahí... Atacan los vampiros humanos. Sí. Eso dicen. Pero, ¿usted aseguró que no daba crédito a esas tonterías? ¿Usted no cree en esos seres de ultratumba? No, claro, pero... De todas maneras, yo no me atrevería a cruzar los páramos. Mi pequeño amigo tiene deseos de estar allí, ¿verdad, Solín? Sí, señor. Tengo grandes deseos. En tal caso, nos marchamos. Nos reuniremos a la hora de la cena, Rosana. Hasta entonces. Calimán, espere. Y diga. Dígame. ¿Cuál es la extraña y peligrosa leyenda que hay sobre esa esmeralda, Romano? Oh, no. Nada que valga la pena, créame. Hasta la noche, Rosana. Vamos, Solín. Sí, señor. Hasta pronto, señorita Rosana. Sí, hasta pronto. La joven miró alejarte a Calimán y Solín y dijo para sí misma. Vienen en busca de un ladrón y asesino. Un hombre que robó una esmeralda y... Ahora se dirigen hacia los páramos. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. El sol de la tarde teñía de rojo las resecas tierras de los páramos Calimán y Solín montados en brillosos caballos Avanzaban por aquellas zonas donde el peligro podía surgir a cada paso Solín, cometiste una grave indiscreción Sí, señor, lo reconozco y estoy apenado Ahora la señorita Roxana sabe realmente por qué estamos en este pueblo Y eso puede resultar peligroso Calimán, no sospechará de ella, ¿verdad? No, no sospecho, claro Pero lo nuestro era un secreto A ella no lo contará nadie Ah, Solín, un proverbio árabe dice Si quieres propagar una noticia, confíala en secreto a una mujer Es cierto, cometí un error Pero no pensemos más en eso, ahora hay cosas mucho más importantes Y la primera es dejar los caballos aquí Bájate Bien Ahora sí, veremos a pie hasta el lugar donde esta madrugada aquel misterioso porrobado Realizaba un entierro supersticio Calimán desmontó ágil seguido del pequeño Solín Ataron los caballos en el tronco reseco de un árbol Y avanzaron hacia los páramos que se extendían como un manto gris y muerzo El pequeño Solín se estremeció al sentir aquel aire frío que levantaba nubecillas de polvo en los páramos Qué extraño Ha empezado a soplar el viento Se avecina la noche, Solín Y tenemos el tiempo justo para llegar allá Va, deprisa, Solín Deprisa Las sombras del atardecer avanzaban lentamente por los páramos Calimán había llegado hasta el sitio donde se alzaba un promontorio de tierra Sí, sí, este es el sitio, es verdad Es aquí donde ya se ha sepultado alguien Y aún está aquí la panca, Calimán Bien, yo te abarré mientras tú visitas Y mucho cuidado, Solín Febrilmente Calimán escarbaba en la reseca tierra A cada golpe de pala Solín se estremecía Sabía que de un momento a otro Harían un macabro descubrimiento De pronto Calimán, ¿me escuchas? Sí La querida Los mastines vienen hacia acá Calimán y Solín se quedaron inmóviles Mirando hacia los páramos donde avanzaban furiosos los cinco mastines Que la noche anterior habían estado a punto de matarlos Calimán, ¿qué vamos a hacer? Esta vez no podremos huir del ataque Serenidad, Solín Serenidad y paciencia Mucha paciencia Pero, ¿cómo tenerla cuando los mastines están llegando? Esta vez estamos prevenidos Quédate quieto junto a mí Calimán permanecía sereno y retador Esperando a que los furiosos canes llegaran hasta ellos Solín temblaba al ver los enormes perros Llegar mostrando sus filosos colguros Calimán, ¡no me atacan! Quieto, Solín, no te muevas Y Calimán en un movimiento vertiginoso Sacó de entre su ropa su arma favorita La cerbatana con la que lanzaba dardos omníferos y Cinco dardos omníferos lanzó Calimán en forma sucesiva y rápida Y los furiosos mastines cayeron abatidos por aquella arma poderosa Calimán, los mastines se han quedado inmóviles Sí, sí, muchacho Permanecerán aletargados durante tres horas Mientras cura el efecto de los ardos omníferos Bien, ahora podemos continuar nuestra labor Ya es casi de noche Sí, sí, debemos darnos prisa Es que, creo que aquí hay algo La pala había golpeado contra un objeto duro Calimán se inclinó sobre la tierra para saber que era aquello y... Solín, mira esto ¿Lo reconoce? Los azules ojos de Calimán habían descubierto algo en medio de aquella tierra reseca Escarbó un poco más Y luego sus recias y musculosas manos mostraron algo ¿Tú reconoces esto, Solín? Un paraguas Con el puño de oro Como el que usaba el extraño, señor Smith Pero, ¿por qué está aquí ese paraguas? Mucho me temo que aquí mismo esté su dueño Y Calimán continuó en su matabra tarea Al poco de escarbar, descubrió Oh, mira Mira, Calimán Sí El cadáver del señor Smith Ante los aterrados ojos del pequeño Solín Apareció el cuerpo reseco y tieso del extraño señor Smith El muchacho quedó como petrificado ante el hallazgo Mientras Calimán observaba detenidamente el cadáver Su cuerpo está reseco como la misma tierra de los páramos Y en su rostro se ve una expresión de terror De angustia infinita Mira, mira, Solín Mira esa herida que tiene en el cuello, precisamente la yugula Es... Es la huella de dos colmillos La huella de un vampiro humano Uno de esos macabros seres de ultratumba atacó al señor Smith No hay duda, Solín En esos páramos reinan los vampiros humanos Y la noche avanza y es noche de luna llena Y estamos en los dominios de esos macabros seres ¿Qué sucederá cuando el conde Bartók Se entere de la presencia de Calimán en los páramos de Ridley? ¿Se avecina acaso una lucha mortal? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones TRTN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RTN $100 ª ¿Por qué? Si numeréis ¿Por qué? ¿Por qué? Saber 3